Que en mis ojos estén Para ver adónde voy Ayúdanos a brillar Cuando antemos perdidos Que esta oración Sea faro en el camino Guíanos a un lugar Con tu gracia estar Donde nos sintamos En paz La luz que tú nos das Y al encontrar tu luz En el corazón más Nos abandonará Al recordarnos que Luz nos guiará En la noche más oscura Es una estrella alguna En mi oración En nuestra oración Cuánta fe y luz Entre tantas oscuridades El cielo alcanza Con tu gracia estar Danos Y salvación Soñar un mundo Ya sin más violencia Un mundo de justicia Y hay esperanza Y hay esperanza Que el cielo de encontrar Y quíntanos del mal Que en nuestro interior Que el alma viva impede Llegar al corazón Dentro y alrededor Dentro y alrededor A nuestra oración Nuestra oración Como el niño aquel Que hay en tu interior Con tu luz está De lugar a echar Manos fuerza y fe al caminar Y con seguridad La fe en nuestro interior Siento que nos salva Never Hay en tu cheques De lugar a te El